Dalton, pasión por ti. En Dalton Seminuevos tenemos el auto que está buscando. En nuestras agencias tenemos más de 300 autos para ti. En Guadalajara, México y San Luis Potosí. Todos nuestros autos cuentan con garantía. Y con el respaldo del Grupo Dalton, una empresa con más de 25 años en el industrio automotriz. Además, contamos con planes de financiamiento para todas las asociaciones. Con enganches desde el 10%, tasa desde el 12% y plazos hasta 60 meses. Visita nuestra página daltonseminuevos.com.mx y erige el auto de tu interés. Nuestro equipo de ventas digital te brindará atención personalizada. Dalton, pasión por ti.